El Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, versículos 21 a 29. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca los he conocido. Aléjense de mí, los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escriba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí algo que es muy profundo. Mire que el Señor está hablando a unas personas que oran y les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Extraño, ¿verdad? Señor, o sea que no todo el que ora tiene la voluntad tuya. Pues que no, dice Jesús. ¿Y por qué no? Porque precisamente la oración debe siempre tener como la firma de la acción. ¿Verdad? Una acción es agradable a Dios cuando está respaldada en la oración. Es decir, en una unión con Dios maravillosa. Es como cuando unimos las manos para orar, ¿verdad? Es como si la mano de Dios se uniera a mi pobre y débil mano. Las dos juntas tenemos mucha fuerza. Una sola, no tanto. Dios solo basta, pero nosotros necesitamos de Dios. Por eso entonces el Señor dice que hay que saber entonces edificar la vida. ¿Y cómo se edifica la vida? Pues como se edifica una casa. Y dice Jesús, por favor, no sean torpes, no edifiquen sobre arena. Porque en la arena tú no puedes poner cimientos grandes. Y en la arena viene la lluvia, viene el viento y todo lo arrastra y todo lo destruye. No edificas sobre roca para que tu casa quede bien cimentada. Y aunque haya temblor, aunque haya vientos, aunque haya lluvias, tu casa no va a derrumbarse. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Porque tenemos la roca. Ya lo dice San Pablo en una de sus cartas. Y la roca era Cristo. Y la roca es Cristo. Por eso nuestra vida debe edificarse en Él. En Él debemos poner los cimientos de la vida. No sobre las cosas triviales y baladíes que fácilmente ruedan y se van. Por eso, Señor, hoy queremos posarnos en Ti. Edificar nuestra vida en Ti. Echar raíces en Ti. Como esas raíces que entran a la piedra y a la roca. Y se hacen casi que inamovibles. Por eso, Señor, que no seamos veletas en la vida, sino que enraizados en Ti. Todo lo que pensemos, hagamos, digamos, sea siempre para dar a proclamar Tu nombre y Tu amor. Agradecemos a Villaquempis, en Manizales, que nos ha permitido estar en estos momentos para poder llevar la santa palabra del Señor. Amén. Nos bendiga y nos guarde el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias!